Llegó el momento donde tú decides quiénes son los artistas más importantes del año. Son los Kids Choice Awards México 2017. Ahora puedes votar por tus estrellas favoritas. Los nominados de cada categoría están en tus manos. Ingresa y vota en kcamexico.com, en la Nick Play o por Twitter usando el hashtag KCAMéxico más hashtag artista favorito. Kids Choice Awards México 2017 en Nickelodeon.